La situación actual derivada por la propagación del virus COVID-19 requiere que los empresarios tomen medidas para mitigar la crisis económica y de salud que se intensifica cada día más. A todo empresario recomendamos tomar las siguientes medidas, las cuales las separamos en tres etapas. Primero que nada, debes definir el plan de trabajo de tus colaboradores para, al menos, las siguientes dos semanas. Se debe reducir el contacto y la convivencia en físico. Para ello, sugerimos mandar el equipo a sus hogares siempre que sea posible e implementar políticas de reuniones virtuales. Debes verificar la condición de tus clientes y proveedores, ya que algunos pueden que implementen políticas de contacto y trato que debes de considerar. Si es indispensable el trato personal, debes implementar medidas de higiene y sanidad para estas situaciones. Además, debes considerar que existirá entre tus colaboradores una mayor posibilidad de contagio y síntomas de ellos o sus familiares, por lo que, incentivando el trabajo desde casa, estás minimizando el absentismo laboral. Esta primera etapa se debió haber realizado desde al menos una semana, así que si no has definido la mejor forma para prevenir y cuidar a tus colaboradores, debes implementar medidas ya, hoy. Una vez que hayas definido el plan de trabajo para las siguientes semanas, la próxima etapa la llamamos Haciendo Frente a la Crisis. Y esta puede ser dolorosa para el empresario y su equipo, ya que es visualizar el impacto que va a tener la situación actual en sus ventas, cobranza y operación. A pesar de que puede ser la más dolorosa, es vital para poder tomar decisiones en el corto y mediano plazo. Independientemente de que seas escéptico y no veas el impacto que tiene en la crisis de salud, la crisis económica es inminente. Y si actualmente no te ha impactado, debes saber que en los próximos meses vas a sentirla. Recomendamos estudiar la afectación que tendrá esta crisis por tipo de cliente y producto. ¿Qué producto o servicio de los que ofrece tu empresa se puede ver afectado, ya sea por ventas o por la continuidad a la hora de producirlo? ¿Cuáles nos pueden mantener vivo? ¿Existe algún cliente o proveedor que se verá más seriamente afectado por esta crisis? ¿Qué impacto tendré todo lo anterior en mis finanzas? Ya que hayas identificado las afectaciones, sigue pasarlo a la realidad. Proyectar escenarios en tu flujo y estado de resultados. Con las proyecciones realizadas, identificar y dar prioridad a acciones de rentabilidad a corto plazo para la empresa. Si es necesario, reducir planes de inversión o gastos que se pueden posponer. En esta etapa, sugiero monitorear las políticas que están teniendo bancos, instituciones de gobierno o tus proveedores, ya que se están otorgando flexibilidad en pagos de créditos o se están ofreciendo estímulos económicos de parte del gobierno u otras instituciones. Esta etapa no solamente se queda en la proyección de escenarios, sino que debes continuamente estar monitoreando tus proyecciones y pulirlas. La más importante característica de esta crisis es que se mueve una velocidad como ninguna otra crisis en la historia reciente. Tomemos el ejemplo de España. Se pasó de un ambiente de total normalidad a un estricto estado de alarma en menos de una semana. La tercera y última etapa va de la mano de las dos primeras y la llamamos adaptándose a la realidad. Ya que definiste tu plan de trabajo para tu equipo y visualizaste la afectación que puede tener en tu empresa, lo que sigue es ver cómo puedes adaptar tus productos, canales de venta y modelo de operación a la situación actual. Esta crisis va a cambiar muchos paradigmas, desde reuniones masivas hasta medios de transporte. Recomendamos analizar qué recursos y capacidades necesita la empresa en este nuevo entorno. ¿Puede integrar en mis servicios algún producto relacionado con sanidad, servicios a domicilio, prevención o higiene? También debes demostrar a tus clientes que la empresa sigue siendo necesaria bajo este nuevo entorno. ¿Qué valor puedo darles? ¿Qué puedo adaptar de mis servicios para ayudar a mis clientes en la situación actual? Dentro de estas tres etapas, es indispensable el liderazgo de los directores de las empresas. Vivimos en un momento de incertidumbre, miedo, falta de claridad por la cantidad de información que diariamente se nos distribuye. Los empresarios deben demostrar compromiso ante la causa, certidumbre ante el futuro, transparencia y, ante todo, deben de estar en constante comunicación con su equipo de trabajo. En el manejo de crisis, la peor decisión es la que se toma tarde. Así que actúa rápido, monitorea constantemente no solamente la situación local, nacional y mundial, sino también el ánimo de tu equipo, su salud, sus preocupaciones. Es un momento vital para demostrar liderazgo. ¡Gracias!